¡Fausto, bienvenido acá a Medellín Urbano! ¡Un aplauso para Fausto! ¡Fausto, Fausto, gran artista del dancehall! Muchas gracias, mi negro. Lo he tenido la oportunidad de conocerlo en varias presentaciones que ha hecho en discotecas, yo como DJ y él como cantante, y la puesta en escena es algo bien interesante. Fausto, contanos un poco así rápidamente los inicios musicales. Bueno, gracias a Dios soy un afortunado en la música, no he tenido que pasar por diferentes situaciones como otros artistas que estuvieron en buses, que trabajaron excelentemente, porque a todos hay que felicitarlos siempre sacando lo mejor por su familia y salir adelante. Yo empecé en el baño, literalmente, yo cantaba en el baño nada más, o sea, a mí no me interesaba pues como ver ese mundo musical, hasta que un gran amigo, un gran camarada que vos lo conoces, Lince, me dijo, hermano, usted está perdiendo el tiempo, usted porque está tan quieto. Yo empecé a hacer música, me enamoré, llegué a un estudio de grabación que me abrió las puertas, hice alrededor de dos álbumes, salí del estudio ya pues por otras situaciones, pero gracias a Dios siempre se dio todo para que fuera encaminándome en el danzo, en la música reggae como tal. ¿Cuándo se bañaba, qué cantaba? Pues cantaba canciones de todo tipo, Cisla Calonji, escuchaba mucho Vinny Man, Born to America. Bueno, vamos a imaginar que hay una ducha ahí, y el jabón de ébano y de leche, y te estás bañando, ¿qué canta? Cántanos un pedacito de álbum. If you're wrong, they complain, even if you call the father's name is the same, what they want just to do, no feel, no, this is nothing new, I won't, they do it, y come, they bring you up in, they should be thankful, the lights of hope and I'm still shine, shine. Let your eyes have a given scata, have a given thanks and princes don't matter. Y algo así por el estilo. O sea, la segunda... Bien, muy bien. La segunda parte es cuando Dios los está estregando duro, ¿cierto? Qué bacano eso. Bueno, Cousin, ¿usted se canta bañándose? Sí, también, no canto como él, pero créeme que esa canción que acaba él de interpretar a capela me devolvió a los noventa. Es una propia para bañarse. Sí, ya. Bueno, yo soy un cristiano porque yo nunca canto, yo siempre estoy pensando como en dinero, ¿no? Yo me baño pensando en plata, qué cosa tan berraca. Bueno, cada cual se baña como puede. Y entonces ahí sentiste la afinidad por el dancehall. Sí, pues, o sea, la música siempre había venido desde... De hecho, desde la escuela en una presentación había cantado una canción muy emblemática acá en Colombia que no tiene nada que ver con el dancehall ni con el reggae. De hecho, se llama Los Caminos de la Vida de los Diablitos. ¡Ah, juegue! En tercer grado, fue la primera vez que yo me paraba ante un público y miraba todo el colegio así mirándome. Y yo, bueno, vamos a ver qué fue. Gracias a Dios fue muy bien y eso me dio mucho aporte para que ya cada que iba saliendo nueva música, yo me la iba aprendiendo, a mí se me iba quedando todo en la cabeza porque siempre tenía una esponjita en la cabeza, hasta que llegó un momento en el que aprendí a utilizar la voz, aprendí a sacar la voz gutural, la fuerte, pero también utilizar un poco de melodía. Entonces, gracias a eso fue que empezó todo el proceso de Fausto Ví hasta ahora. Bueno, Fausto Ví, yo lo doy así rápido, rápido, porque vamos con la canción que vas a interpretar en vivo. Yo te digo el nombre de la canción y canta cinco segundos de la canción. Uy, vamos a ver. Morena. Morena, dime por qué no me aceptas. Te llamo al celular y no contesta. Me meto en el internet, no te conecta. Siempre anda chequeando. Vamos pa' la playa. Vamos pa' la playa, pa' pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chori, mi toalla. Champion. We wanna walk like a champion, talk like a champion. Mucha pizza varilla, tell me when or get it from. We wanna walk like a champion. Qué bien, muy bien. Excelente, hermano, es un duro, es un duro del dancehall. ¿Qué canción nos vas a cantar? Tenemos una nueva producción, ¿cierto? Sí, gracias a Dios estamos estrenando una nueva producción. Se llama Wounded Me. Es África y Colombia juntas. Primer featuring del otro, la del charco que tengo. Ya había antes grabado con artistas panameños y con artistas, pues, de la escena, pero nunca había tocado, pues, como más allá de la frontera. Gracias a él sacamos una canción excelente, puro afrobeat, que es lo que estamos viendo más que todo en estos momentos allá a África. Fausto, redes sociales, porque vamos a cantar esa canción ya. Listo, de una. Yo voy a apoyar también, porque como obviamente él no puede venir porque está en África. Entonces yo voy a estar apoyando la parte de él y va la parte mía. Me pueden buscar como Fausto B. Oficial en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y también en Instagram me pueden buscar como Fausto-Alpiso B. Así de sencillito.